Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 14 de agosto del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 6, 9, 2, 5, serie 1, 3, 8. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.